Buenas noches mis queridos educantes En esta oportunidad vamos a trabajar como se realizan, como se reserven los productos notables Listo, todos los productos notables perdón, mira, son de la forma A, puede ser A más B o A menos B elevado a cualquier exponente Listo, vamos a aprender entonces con base en un ejemplo, si me dices por ejemplo resuelta este producto notable este x al cuadrado menos 2y a las 4 Entonces yo lo voy a resolver primero como si fuera A y B y después voy a reemplazar en este caso A por cuánto? 3x a 2 y B por cuánto? por 2y Entonces el método de que consiste? Me permite resolver cualquier producto notable Vamos a comenzar a escribir la variable entonces en este caso la primera variable es A al exponente que se desprecia acá en este caso cuál es? 4 y lo vamos a empezar a disminuir es A a la 4, A a la 3, A a la 2, A a la 1, A a la 0 y B vamos a empezar a aumentar entonces es A a la 0, B a la 1, B a la 2, B a la 3, B a la 4 ¿Qué sigue? Buscar estos números, estos coeficientes ¿De dónde sale? Del triángulo de Pascal ¿Cómo se resuelve el triángulo de Pascal? Entonces comencemos con el primero 1, 2, 1 y después comenzando en 1 vamos a seguir sumando los términos y colocando en la mitad para tener un orden entonces 1 más 2 3 2 más 1 3 Cuando ya no hayan los términos termino en? 1 ¿En cuál empieza? 1 1 más 3 4 3 más 3 6 3 más 1 4 ¿En cuál termina? 1 Y así continúa Empieza en 1 1 más 4, 5 4 más 6, 10 6 más 4, 10 4 más 1, 5 y termina en 1 y sigues construyendo el triángulo de Pascal En este caso para nosotros en 4 ¿Cuál serían entonces? Los coeficientes 1 4 6 4 1 De hecho para que corrobores que van bien deben ser el mismo número de términos 1, 2, 3, 4, 5 Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 En efecto ¿Cuáles son los números? 1, 4, 6, 4, 1 1, 4, 6, 4, 1 ¿Qué faltaría? Los signos ¿Cómo determino los signos? Cuando es más todo es un más Cuando es menos Es intercalado Entonces en este caso Empezando por Más Entonces mira Más Menos Más Menos Más Ahora ¿Cómo me quedaría resuelto esta parte? Entonces mira acá ¿Cuál que número elevado a la 0 ¿Qué me da? 1 Entonces me quedaría 1 por a la 4 por 1 A la 4 Acá Menos 4 a la 3 B Porque no es necesario escribir el 1 A la 2 B a la 2 Menos 4 había Que otra vez No es necesario escribirlo Y acá nuevamente A la 0 ¿Qué me da? 1 Entonces 1 por 1 Porque a la 4 Me da B A la 4 Por último Vamos a reemplazar A ¿Por qué? 3x a la 2 Y vamos a reemplazar B ¿Por qué? Por 2 ¿Cómo aconsejo yo? Vea Coloque paréntesis primero Donde estén las letras Entonces aquí D me quedaría ¿Espacio a la qué? A la 4 Menos 4 Que multiplica Espacio a la qué? A la 3 Por otro espacio Que correspondía a B Más Y después reemplazamos ahí B Más 6 Por un espacio A la qué? A la 2 Por otro espacio A la qué? A la 2 Menos 4 Que multiplica Entonces espacio Por B Otro espacio Elevado a la qué? A la 3 Más Espacio a la 4 En todos los espacios Que quedaron En el primero Que van a colocar 3x a la 2 Entonces miren el orden 3x a la 2 3x a la 2 3x a la 2 3x a la 2 Excepto en el Último que solo Y los que sobran Son quiénes? 2y Entonces empiezo 2y a acá 2y a acá 2y a acá Y termina en 2y Listo? Ahora operamos Entonces miren acá 3x al cuadrado A la 4 El 3 está elevado A la g A la 4 Entonces lo primero Que voy a operar 3 por 3 Por 3 por 3 Me da 80 Y aquí Se multiplican los exponentes 2 por 4 2 por 8 Acá Antes de multiplicar Estos dos coeficientes Yo debo resolver Su potencia No se puede multiplicar Por ejemplo En este caso El 3 con el 2 Tengo que elevar Lo primero El 3 a la que? 3 a la 3 El 3 a la 3 Me da 27 Por 2 y 54 Por 4 De 200 16 Entonces me quedaría Como número Como coeficiente Menos 216 Con este menos Listo? Y como quedaría la x 2 por 3 6 Y la y esta sola Pasemos acá Acá Que encontramos Que tenemos dos potencias Antes de multiplicar Debo resolver Estas potencias 3 al cuadrado Que me da? 9 Y 2 al cuadrado Que me da? 36 Perdón 4 9 por 4 36 36 por 6 216 Como me quedaría La x 2 por 2 A la 4 Y aquí 1 por 2 2 Continuemos Antes de multiplicar Tengo que desarrollar Esta potencia 2 a la 3 Que me da? 8 8 por 3 24 24 por 4 96 Me queda X solo Porque no está elevada Ninguna potencia Y aquí me queda Llega la 3 Por último El 2 lo tengo que Llegar a la que? A la 4 2 por 2 Por 2 por 2 Me da? 16 Y aquí 1 por 4 Me da? Llega la 4 Muy bien Para terminar Miren que nosotros Nos hicieron aprender Estos productos notables Ya vemos que aquí Los podemos resolver Todos fácilmente Aplicando el mismo método Vean este A más del cuadrado Entonces empieza en que? Empieza en A a la 2 Cierto? A a la 1 Me necesita Escribir 1 A a la 0 Y B Empieza en B a la 0 Me necesita Escribirlo B a la 1 Y B a la 2 Desde el teatro de Pascal ¿Cuáles son los coeficientes? 1 2 1 El 1 no es de Escribirlo El 2 Y el 1 Por último Recordemos que es de A A menos de al cubo ¿Cómo sería? A a la 3 A a la 2 A a la 1 A a la 0 B a la 0 B a la 1 B a la 2 B a la 3 Los coeficientes 1 3 3 1 1 3 3 1 Y como aquí es menos ¿Cómo son los signos? Más, menos, más, menos ¿Veis a entender mis queridos educados? Sí